Un día como hoy, me puse a pensar, queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, me yendo encontré, que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede espantarte, te ofrece una paz, te ofrece un amor y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás. Un día como hoy, Él puede lograr, que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede espantarte, te ofrece una paz, te ofrece un amor y felicidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede espantarte, te ofrece una paz, te ofrece un amor y felicidad.